...que el Esparta había vencido 10 por 1 también agregado al conjunto del Glentoran Belfast, la primera oportunidad de Fiorentina y quien más que Batistuta. Esto en el minuto 7 de iniciado el partido y toda la felicidad para la escuadra italiana. Así estaría acabando el primer minuto. Día del segundo tiempo el gran disparo de Stefan Schwanz, el sueco poniendo el 2 por 0 para la Fiorentina. A 9 minutos de que terminara el encuentro, Praga con la oportunidad. ¡Oh, sigue! Le estaba poniendo el 2 por 1, se estaban acercando los rivales y así estaría acabando el partido. Seguimos amigos con la anotación de Eddie.